Finding Shad Freddy's es un juego con una historia muy poco definida, por lo que los fans han creado muchas teorías y rumores sobre el juego. En este juego voy a hablar de la parte de la historia que es real y ha sido confirmada por el creador del juego, y de las diversas teorías y rumores de los fans. Aviso, este post está lleno de spoilers. La historia real la pizzería abrió antes del año 1987, probablemente en algún lugar de habla inglesa. En la pizzería hay cuatro robots animatrónicos aunque Foxy está fuera de servicio que por el día cantan como atracción para los niños. Todo empezó a ir cuesta abajo a partir del año 1987, cuando uno de los animatrónicos mordió violentamente a un cliente, dejándolo sin lóbulo frontal aunque sobrevivió. Este accidente provocó que el restaurante perdiese fama y dinero. Después de este accidente, los animatrónicos ya no pudieron moverse durante el día como medida de seguridad. Es increíble que el cuerpo humano pueda vivir sin el lóbulo frontal, ¿no crees? Tipo del teléfono un tiempo más tarde, cinco niños desaparecieron dentro de la pizzería. Un sospechoso fue arrestado, pero nunca encontraron los cuerpos. Según la policía, el criminal se disfrazó como uno de los animatrónicos para atraer a los niños. Los padres que vinieron a la pizzería los siguientes días llamaron a la policía porque los robots tenían un olor horrible. También dijeron que salía sangre y mocos de la cara de los robots. A causa de todo esto, el restaurante cerrará este año. Esta noticia de los niños desaparecidos puede leerse en la cámara 4B, cuando el texto del póster cambia. Como último dato confirmado, Scott, el creador, dijo que la pizzería está maldita por algo que se encuentra escondido en el juego, es decir, los niños secuestrados.